Vamos a seguir actuando con cautela, esperando que la justicia de alguna manera siga actuando en el caso y le dé mayores herramientas al Uruguay y a su sistema político de lo que nos sucedió. Pero creemos que es un tema tan delicado el seguimiento y la extorsión a dos senadores de la República que tendría que tener una carpeta aparte si así la justicia lo entiende. Pero si no lo entiende, seguiremos diciendo que hubo claramente hostigamiento a la oposición política del Uruguay, al Frente Amplio y particularmente a dos senadores. Pero serán dos senadores o serán todos los senadores, o serán los diputados, o seremos nosotros mismos. ¿Quién puede decir dónde finalizó la gestión de espionaje si no se nos da información clara que fue lo que reclamamos desde el primer minuto? Hay personas que surgen en la mayoría de las conversaciones que todo da la impresión de que son reales, que ya deberían de estar separados de sus cargos. Particularmente gente que actúa en la órbita del Ministerio del Interior y que tiene responsabilidad en la investigación y están siendo parte del problema. Seguramente la bancada del Frente Amplio completa y también la Presidencia, me refiero a la Presidencia como el equipo de Presidencia, seguiremos monitoreando esto. Hoy decidimos que la comisión de seguimiento que se había conformado para este tema, que lo integran el senador Alejandro Sánchez, la coordinadora de bancada de senadores, Liliana Quichichán, la compañera Verónica Piñeiro, vicepresidenta del Frente Amplio, y el compañero Tucci, coordinador de bancada de diputados, va a continuar en este trabajo cotidianamente, con una única intención, que el pueblo uruguayo conozca la verdad, que la sociedad uruguaya de alguna manera se saque de encima todo lo que tenga que ver con estos actos de corrupción que son enormes. Ya a esta altura es indisimulable que se hacían tareas de espionaje y de extorsión por dinero, como queda demostrado en este chat, de ser real, y por ahora nadie ha dicho que no lo es. Con lo cual, digamos, como ustedes imaginarán, no es solo un problema del Frente Amplio, es un problema de todo el sistema democrático, de la nación, de las organizaciones sociales que conviven en el Uruguay. Yo diría que es un problema de los uruguayos y los uruguayas, y que no lo debemos naturalizar. Seguramente este tema va a estar en el debate mucho tiempo, pero confiamos en que el sistema democrático da respuestas rápidas y contundentes. Y dar respuestas rápidas y contundentes es condenar todos aquellos actos que sean de persecución, de espionaje, de chantaje, a quienes fueron elegidos para gobernar desde el Senado. Pero también darle seguridad a cada uruguayo o uruguaya de que no va a ser seguido sin orden judicial. Esto hoy, el Frente Amplio no está en condiciones de garantizarlo. Buenos días. Presidente, usted hablaba de los mensajes, y más allá del espionaje, está el tema de la extorsión, de utilizar esa información para afectar la causa judicial. La pregunta que quiero hacerle es, ¿el Frente Amplio responsabiliza... 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 Gracias.